Música Generación tras generación Documentamos las mejores imágenes de este rudo deporte Ídolos nacionales e internacionales que se convirtieron en leyendas Sobre tres décadas de historia a su máxima expresión Esto es Clásicos de la Lucha Libre La acción 100% garantizada continúa en la sección favorita de los fanáticos clásicos de las superestrellas Ronnie Garvin enfrentándose al Iron Sheet Exactamente tipo, tremendo encuentro, lo estamos presenciando Celebrado hace unos cuantos años atrás Y el árbitro de este encuentro es el vikingo Quien lleva el control del mismo Ronnie Garvin que hizo una gran campaña en Puerto Rico Fue hasta campeón universal Wizard Y un Iron Sheet que también hizo una excelente campaña en Puerto Rico Y encenificó grandes encuentros con la leyenda Carlos Colón Ambos luchadores hicieron mucho daño aquí en Puerto Rico Y en el mundo entero, especialmente el Iron Sheet Que ya se encuentra retirado Vamos a ver ahora que tienen problemas a Ronnie Garvin Señores y le enviamos un saludo a la gente de FG Designs en Lares Rótulos, promociones y mucho más 73644513 Tony Restaurant Hotel en Joyuda, Cabo Rojo Restaurant Play A79 de Papote, París Donde estaremos hoy desde las 6 de la tarde Allí en Piñones con la mejor comida criolla A base de huelles, ricos platos también Así que arranque para allá para Playa 79 en Piñones Donde tendremos un sensacional cartel La gente de productos Kikwet, el gusto por lo nuestro Tony Restaurant Hotel en Joyuda, Cabo Rojo Ahorro Muebles más barato imposible Mayagüez, Ponce Mayagüez, San Sebastián, Guayama Y ahora en Calley Saludos a la gente de la Fonda Criolla Y el sitio Liquor Store Ahora con su nueva y sabrosa sangría Panchita Para ventas y distribución 840-8400 El doctor Jacob Anaya, tercero Quiropráctico de familia Especializado en la prevención y corrección De dolores de cabeza, espalda, cuello, brazos, piernas Discos, herniados, adormecimiento Y espasmos musculares Aceptan planes médicos en Bayamón y Dorado 780-37-82 Exactamente, mi hermano, siguen encuentros Violentos de parte de estos dos señores También saludos a la gente Cada dejo ahí, bien aplicada por parte de Romina A la gente del taller Millenium Y a su propietario, Joe Guzmán En la carretera 172 de Caguas a Sidra Bueno, y si usted tiene 3 hijos menores de 17 años Y contribuyó al Seguro Social Cualifica para tener un reembolso federal por dependiente Si es empleado federal Cualifica con un solo dependiente Combata los efectos negativos del Ibu Recibiendo su reembolso federal en tan solo 24 horas Si ya tiene talonario de diciembre La forma W2 Llame ahora mismo al CPA José Colón 784-33-33 También lo puede hacer vía internet www.josecoloncpas.com No lo deje para mañana 784-33-33 Exactamente, sigue el ataque El candado muy bien aplicado de parte Del Iron Sheep Muy bien aplicado Observate la presión Ronnie Garvin Sufriendo las consecuencias La consecuencia de ese castigo Mira, observate Wow, la cara de dolor que tiene Te encuentro Observate, ay mi madre Ronnie Garvin Que también fue conocido como mano de piebra Wizard Santa Marta Una pegada tremenda Que tenía este señor Noqueó a bastantes luchadores Hizo bastante daño Donde quiera que se presentó Vamos a ver ahora Se niega a ceder el encuentro El árbitro Preguntándole Muy pendiente A lo que pueda acontecer Un Iron Sheep Sanguinario Señores Un Iron Sheep Que no le importaba A su rival Y actualmente Está retirado Luego de una fructífera carrera Este señor Y ahí estamos viendo En este momento Como Ahí trata de zafarse Del candado Ronnie Garvin Pero El Iron Sheep Logra evitarlo Exactamente Tipo Mira Jerry Se quiere aprender Lucha libre 525-1126 Información 525-1126 Clases de lucha libre En el área metropolitana Tipo Para que también te conviertas En una super estrella Ahí estamos viendo En este momento Como sigue castigando Señores Al Iron Sheep Tremendos palmetazos Bien colocados al pecho Y ahí sigue la presión Por parte del Iron Sheep Contra Mano de piedra Ronnie Garvin Ahí lo tienen Problemas Señores Un Iron Sheep Que su peculiaridad Eran sus botas Huizar Exactamente Un hombre sumamente Corpulento Y un hombre Bastante sanguinario Ahí tiene en problema A Ronnie Garvin Lo enredó En las cuerdas Y el árbitro Tuvo que soltarlo Señores Ahí está El Iron Sheep Pero respuesta Ronnie Garvin Con tremendo golpe Al pecho Sigue Repite la dosis Señores Y ahí lo tiene Con tremendo candado Lo lanza En este momento Contra las cuerdas Y ahí tremendo Tacle Bien aplicado Por parte de Ronnie Garvin Y ambos están Bastante aturdidos Huizar Exactamente Mientras tanto Vamos a ver Iron Sheep Poco aturdido El árbitro El vikingo Pendiente de la acción Buscando el conteo a tres Pero no Buscó cuerdas Ronnie Garvin Y así evitar el conteo Y perder ese encuentro Señores Señores Esta tarde Vamos para Playa 79 Y estamos en ruta Hacia la hora De la verdad Sector Piñones De Loíza Esta tarde Desde las seis De la tarde No te lo pierdas El viernes Vamos para La cancha Angelito Ortega De Naranjito Y el sábado Vamos para La cancha Bajo techo De Naguabo Desde las ocho y treinta Exactamente Wow tremendo Bien aplicado Por parte Exactamente Observate la presión Especialidad Una llave sumamente Peligrosa Exactamente Y dolorosa Tipo Vamos a ver Que solamente El Iron Sheik La hacía Y de que manera Que también usó Mucho el santo En México Y muchos luchadores Con gran éxito Lo usaron Para vencer A grandes oponentes Tremendo Señores El problema De este Iron Sheik En este momento Con el poste Velesquinero Y los planos bajos Y ahí sigue El alón Por parte Y la presión Por parte De Ronnie Garvin Mi madre Golpe, castigo Completamente Simbólico Y eso duele Y se siente Y de que manera Ahí estamos viendo A un Iron Sheik Que está tratando De ponerse en pie Mientras Ronnie Garvin Aprovecha Para llevar ventaja En este encuentro Lanza contra las cuerdas Y ahí lo tiene Una linda dormilona Al Iron Sheik Wow Vamos a ver ahora Obsérvate la presión Ahí vamos a ver Si Ronnie Garvin Logra Aplicar la llave O efectivamente Entendemos que sí Que podría ser todo Para el Iron Sheik El árbitro del vikingo Muy pendiente Wow Ya Está perdiendo fuerza Jerry Señores Una llave Con mucha presión En la cabeza Y ahí Lo desiste Para llevarse el conteo Tiene bastante aturdido Al Iron Sheik Pero no logra Llevarse el conteo Y ahí vuelve La presión ahora Al cuello Por parte de Ronnie Garvin Contra el Iron Sheik Ahí lo tiene en la esquina En problemas Lo va a lanzar En este momento Y va a hacer tremendo El golpe Bien aplicado Oiga Estoy todavía pensando En lo que estaba haciendo Lilian Ricky Rubio Al principio de este programa Yo también Yo también lo estoy pensando Ese cree que es grande Ese cree que es un hombre Baboso ese Bueno pero tampoco Entonces Rigo sale A esa desesperación Y que lo contrata De investigador Pero 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 Porque clase de idiota Que clase de morón Que clase de bestia Que clase de balestre Pero usted lo invita Para su programa No porque exactamente Porque quiero que me explique Esta tarde Yo voy caminando Voy a ir para la calle Pero voy a ir para la calle Es temprano Voy a ir para allá El día de ahora Pero usted cree que Que me voy callar Olvídate de eso Señor Pero Señor Oiga pero este señor Está Pero está preocupado Por lo de Lilian Ricky Rubio Será No sé Será que tiene miedo De que Lilian Ricky Rubio Le empaje su privacidad Bueno Algo que Raúl hizo Al que no se sepa Señores Y ahí estamos viendo Cómo Ya está bien Estamos viendo señores Cómo sigue el castigo Por parte Del Iron Sheik Y Ronnie Garvin Ahí está Ronnie Garvin Entrando al cuarelátero Mientras está llevándose El conteo En las afueras del cuarelátero Señores El conteo Y Señores Y ahí declaran Vencedor A Ronnie Garvin Porque el Iron Sheik Se mantuvo En el conteo reglamentario En las afueras del cuarelátero Logró entrar a tiempo Ronnie Garvin Y se ha llevado la victoria El conteo completo Lo llevó fuera Del cuarelátero El Iron Sheik No logró subir Al cuarelátero a tiempo Señores Y ahí Está un frustrado Y enfurecido Iron Sheik Castigando A mano de piebra Ronnie Garvin En este encuentro Recuerde que usted lo vio En clásicos De las superestrellas De la lucha Y aquí no se lo vio De la lucha En la lucha De la lucha Gracias.